hola amigos de adn cuba estamos con una invitada súper especial tenemos a luz escobar aquí en la casa de adn cuba díganme si se escucha todo bien déjenme sus comentarios si lo están viendo quisimos invitar a luz para que nos contara cómo está el asunto de resolver la leche en polvo para los muchachos en cuba luego además de periodista es madre de dos niñas preciosas cómo estás haciendo luz tú para para darle leche a las niñas si hay más bueno desde diciembre pasado es súper complicado incluso teniendo el dinero conseguir la leche en polvo se ha puesto súper cara y ya el asunto no es un problema de tener el dinero sea el que es caro ya es un hecho que hemos asumido todos los padres el asunto fundamental aquí es que no aparece o sea es complicadísimo incluso en los sitios de clasificados y de whatsapp donde muchos mueven este tipo de mercancía está muy difícil entonces lo que hacemos es que lanzamos alerta entre todos los conocidos y donde aparezca ahí mismo se hace la compra yo he comprado en 300 pero en 500 y en 600 pesos porque depende mucho de dónde viene la leche la persona la consiguió a cómo la compró y yo y todos los padres que yo conozco están que pagan lo que aparezca o sea lo que te pida el proveedor lo compras porque al final del dinero no se lo pueden comer los niños yo tengo mi mamá que tiene problemas de gastritis y tiene que tener leche y no hay donde resolverla no hay no hay donde resolver la nada bien estuvo haciendo una investigación porque como nosotros desde acá lo tenemos que comprar también online y vimos algunos productos que estaban te voy a enseñar unas fotos de la tienda catapult mira a cuánto estaba la leche en las tiendas online aquí aquí está mira 25 kilogramos 289 dólares tenemos otra leche de 5 kilogramos en 65 estos son los post que tenían ellos en la tienda catapult en instagram pero parece que después que hicimos la denuncia retiraron esos post pero pero bueno la historia es que está la situación está muy cara y estamos hablando de un producto básico no estamos hablando de un caviar ni una cosa es una necesidad para los niños tomar leche para los ancianos también que a veces tienen que estar medicándose tomando pastillas y ahora en la situación de la pandemia también es mucho más complicado para las personas así que están que tienen que alimentarse bien si yo vi el escándalo en twitter sobre todo fueron muchos los comentarios que pusieron en ese precio pero ese acceso virtual recuerda que somos poquísimos bueno no me voy a incluir ahí somos poquísimos no porque yo ni tengo una tarjeta ni nada digo son pocos los cubanos la mayoría lo conseguimos en estas redes de una persona que la compra en una tienda usd y entonces bueno nada con una pequeña ganancia o una gran ganancia en dependencia de la persona ya te digo esto varía muchísimo entonces los que los que no tenemos esta posibilidad la podemos comprar pero pero no es ni siquiera un porcentaje importante la mayoría de la gente aquí no tiene esa esa posibilidad y los que tienen familia afuera también es que no es como tan fácil tan como tú sabes los vuelos ahora mismo limitados y todo esto no está funcionando desde la mejor manera antes tú por ejemplo tenías a tu mamá y le mandaba con un paquete con un paquete de café una bolsita de leche y resolvía y ahora todo eso se ha quedado reducido la única opción que nos han dejado comprar por estas tiendas que a su vez que los proveedores de estas tiendas es el mismo gaeza pero es un robo porque cuando tú cuando exacto tú que vives allá y puedes comparar cuánto te cuesta eso en un mercado el familiar dice pero me están robando están robando y de verdad que a veces uno lo hace por una cuestión de querer ayudar a la familia pero pero el robo cuando es demasiado evidente obviamente tampoco es que se quiere colaborar con ese robo es como un insultante yo entiendo a las personas que se niegan a pagar ese precio no y a las personas que han hecho esas denuncias en las redes porque de verdad a mí a mí lo que más me impresiona es que estamos hablando de productos para que tomen niños y ancianos no no estamos hablando de son necesidades básicas no no es nada del otro mundo no es un lujo no es no es algo que la gente uy me estoy gastando no es leche para tomar en el desayuno yo la leche en polvo siempre estado cara ya imán incluso cuando valía cinco se usé en el kilogramo ahora mismo que ahora son serían 13 dólares ese ese que estaba el de el del paquete de que era el más pequeño el de cinco kilogramos salía como a 13 dólares el kilogramos es un es un abuso de verdad que es un abuso porque las personas que están que tienen que alimentarse con eso son las más necesitadas y los padres como proveedores en las familias se volverán locos también en cuba ahora en esta situación nosotros que estamos la vaca proveyendo nos movemos requete loco porque es súper súper difícil de verdad también y lo que lo que se está haciendo es buscando alternativos por ejemplo yo cuando no he tenido temporadas en la que no he encontrado a la venta de esta esta leche en polvo o sea olvídate ya de encontrar leche líquida leche de vaca original esto es como imposible no es el único que puede que puede la locura más grande cuando yo no he encontrado no incluso yo tenía amigos que tienen carro que iban a provincia buscar leche eso ya no lo han podido hacer más porque está todo cerrado no puede salir de la habana bien o sea no es como antes que uno se podía mover entonces lo que vamos a buscar alternativas y ahí va a comprar frutas y hacer jugos y eso lo que se limita también mucho mira las niñas por ejemplo les gusta mucho la arepa el arroz con leche la panetela todo eso lleva leche en la receta y se limitan mucho las posibilidades los muchachos también recuerda que están prácticamente con el menor movimiento sea para evitar el contagio del coi y está en la casa la mayor parte del tiempo y tú sabes eso genera ansiedad genera hambre y aburrimiento muy complicado para los padres lo logran en la situación pero sobre todo lo que tú dices un producto básico que los niños lo necesitan por todo lo que sabemos pero además hay personas que tienen enfermedades crónicas que también dependen de tener a la mano un vaso de leche ahora mismo estoy buscando la el dueño de esta empresa es él tiene relaciones no como en cuba también es es déjame buscar como disculpa pero perdí el nombre ahora del del como es que se llama él hubo cancio él en una entrevista dijo que él le compraba los productos a los campesinos pero no es el caso de la leche en polvo porque como tú decías es imposible con estas páginas estas páginas son complicadas de saber los orígenes yo como periodista varias veces he intentado hacer como la cadena completa que siguen y de qué depende exactamente porque para mí está muy claro que tienen bastante dependencia de toda la estructura del gobierno porque obviamente están poniendo esos productos a la venta y eso solamente se logra a raíz de tener un acuerdo con las instituciones del gobierno y toda su estructura de comercialización pero no queda claro yo todavía no tengo claro qué qué vínculos exactamente hay y cuál parte de responsabilidad toca en el precio como tal o sea en que existe este ministerio de finanzas y precios que yo creo que que debe tener un parte también responsabilidad aquí pero todavía eso es algo que al menos me gustaría pensar no aquí el ministerio a veces le topan los precios a los cuentapropistas pero a las personas que son dueños de estas páginas alguien le topará los precios algún algún es lo que está por responder o sea es importante que estas personas expliquen bien cómo funcionan estos negocios todavía no se ha hecho para uno poder entender en qué dosis de responsabilidad o sea qué dosis de responsabilidad recae en cada cual esto es importante por eso este tipo de cosas deben ser transparentes y qué ganancias tienen la otra cosa también en luz disculpa que te interrumpa es que por ejemplo a veces cuando se desaparecen los productos de las tiendas en mlc se desaparecen del mercado nacional en esas tiendas nunca se desaparece nada ahí se sigue vendiendo todo constantemente es decir que es como el último reducto de donde se está constantemente abasteciendo no porque me imagino que sea el más lucrativo si pasa pasa con muchísimos productos y es muy triste ya te digo ya esto se ha vuelto un infierno o sea te acuerdas cuando comenzó la coyuntura que estábamos hablando de lo triste que era tener que hacer una cola frente a una trd y esperar o sea eso era una realidad abrumadora pero es que ahora no es que es una cola no es que tienes que tener una tarjeta con dólares y entonces la cola o sea ya no es que entonces porque si tú me dijeras a lo mejor tengo esta tarjeta con dólares y soy un privilegiado ya resolví mi problema no tiene esa tarjeta con dólares pero para ir a una compra de este tipo tienes que marcar desde temprano y hacer una cola de 3 4 hasta veces 5 y 6 horas yo he visto personas que que han tenido que pasar por eso y es muy triste entonces estas páginas yo yo creo que están asumiendo en muchos casos este tipo de productos a los que gobiernos logra sacarle siempre una gran tajada lo mismo pasa con los quesos por ejemplo la carne de res que es donde más se encuentran comentando ahora el precio del kilogramo de carne de res que dicen que es un robo también el escandaloso yo yo lo más triste de esto es que lucren con el hambre con la necesidad de un pueblo es algo muy triste de verdad y y yo no sé además aún son las personas que tienen la toda toda la las puertas abiertas para hacer negocio con el gobierno porque quien hace negocio con con ellos tienen que estar muy aliados a su a sus intereses entonces es sí es muy muy triste ver como empresas como ésta como las de boca ansio como catapult aunque hayan quitado ese post yo me imagino que mañana lo vuelvan a poner cuando pase el escándalo porque la gente lo busca todo por internet y la gente le hace print screen todo eso está ahí no es no es un invento no es nada que nosotros nos estemos inventando las cosas están ahí y no sólo es la leche son todos los productos de primera necesidad son es la canasta básica lo que está ahí cuando estamos preparando la entrevista hablamos también de la crisis con el café siempre hay algo que se desaparece ahora es la leche en otro momento era pero pero el caso de la leche es es una cosa vital sabe para los desayunos para los para los niños para para hacer cualquier cosa en la casa como tú decías es basta de lucrar de verdad con con el hambre de un pueblo es algo más allá más allá de lamentarse y por supuesto hacer la denuncia para hacer preguntas es importante hurgar ahí o sea ver qué dosis de responsabilidad tiene tiene cada cual porque hay extremos hay personas que en las redes van a culpar solamente a la empresa otros que van a culpar solamente el gobierno otros que incluso van a hablar que bloqueo ya sabes que esa es la espada que siempre sacan por ejemplo esta banda de ciberclarias que siempre manda el gobierno en todo debate que se ve con el tema cuba pero a los periodistas o sea lo que nos toca hacer hacer ese trabajo y buscar ahí porque obviamente hay un sistema de relaciones que no queda claro y para mí para mí es algo que se debe transparentar claro claro que sí porque porque es un sistema que además ellos tienen esa empresa allá o sea es una empresa legal que tiene sede en un país democrático donde yo creo que si hay todas las bases para exigir una transparencia de cómo funciona lo que pasa que hasta el momento ha sido bastante complicado lograrlo y lo que lo que hay que hacer es seguir insistiendo en ese camino de ver cuáles son los vericuetos y una vez que se sepa ese sistema ya queda claro quién tiene qué dosis de responsabilidad en este asunto por el momento nos toca a nosotros seguir en este entramado de dónde está la leche y en vez de ser llamadas de lo que hacen es quitar los pos y hacer ese tipo de cosas al final en vez de responderle a la ciudadanía lo que hacen es retroceder no y al final el tema del bloqueo también se desmonta porque supuestamente están pasando nosotros estamos comprando cosas aquí que le llegan allá a la gente supuestamente eso ese no es ese no sería el tema tampoco hay ahí un negocio grande donde están lucrando todos a costa de la necesidad de un pueblo es es bien triste eso además cuba no es como por ejemplo otros lugares como venezuela como el mismo nicaragua que uno puede comprar una caja aquí y te la llevan una caja llena de comida y te la llevan hasta hasta la casa de la persona uno no puede hacer ni eso y ahora no es una necesidad que se va a ir incrementando yo estoy muy desesperada porque yo no veo solución cada vez que me levanto lo que veo es un problema nuevo y el desafío es como a largo plazo o sea yo no veo que la solución aparezca pronto y nos va a tocar seguir lidiando con estas cosas cada día en una situación más complicada bueno muchísimas gracias luego esperemos que las niñas y los y los ancianos y todo y mi mamá y tus hijos también puedan tomar leche en cuba porque esto es desesperante realmente muchísimas gracias a ti los precios esos abusivos bajen la verdad que no se puede seguir lucrando con el con el hambre y la necesidad de un pueblo muchísimas gracias y un llamado a las personas esas que están que están lucrando que sean transparentes y que respondan también a la prensa y a las preguntas que estamos haciendo en redes y que no se escondan muchísimas gracias luz bueno gracias a todos los que están aquí esto fue lo que pudimos ver desde cuba luz nos hizo una reseña vemos que la necesidad sigue sigue y se incrementa y eso es lo que tenemos hasta hoy tenemos muchas preguntas muchas necesidades y pocas soluciones por parte del gobierno gracias a todos los que están conectados aquí vamos a seguir respondiendo sus preguntas y estamos para eso para la información a todos ustedes muchísimas gracias por conectarse y estar informados con adn cuba gracias